Noviembre 15 de 1968 El movimiento estudiantil es muestra de autogestión universitaria por las características de crítica social que reviste afirmó José Revueltas en el auditorio Che Guevara de Ciudad Universitaria La UNAM no podrá ser ya nunca la misma porque los cambios que el movimiento ha producido en ella son profundos Ha creado una conciencia crítica y de cambio en todos los aspectos agregó el escritor y ejemplificó Las sociedades de alumnos, influidas y manejadas por las autoridades se han convertido en comités de lucha La Federación de Estudiantes Universitarios Ineficaz dejó su lugar al Consejo Nacional de Huelga que busca constantemente una renovación y tiene características de verdadera democracia El colegio de profesores vacío de contenido y desligado de los estudiantes se representa en el nuevo estado de cosas con la coalición de maestros Revueltas subrayó que sólo el movimiento logró unir a profesores y estudiantes y afirmó que todo lo enumerado son formas de autogestión Añadió que esta autogestión es quizá elemental pero marca un camino y un futuro de democracia para la universidad del que ya no podrá separarse El escritor dijo además que esta autogestión la democracia directa y la libre expresión en las asambleas la solidaridad, el contacto vivo con la realidad social y política la unión de toda la enseñanza superior nunca antes lograda la actividad política al pedir la desaparición del artículo 145 del Código Penal son triunfos del movimiento Con todo, enfatizó Revueltas, no puede decirse que el movimiento ya ha triunfado Con la autogestión se darán nuevos tipos de lucha en este que ya es un movimiento nuevo y diferente Para concluir, José Revueltas habló de la posibilidad de un campamento estudiantil en el cual desde su punto de vista, pacíficamente con expresiones culturales puede hacerse ver a todo el pueblo que la lucha continúa En respuesta a preguntas de la prensa, Revueltas opinó que es posible la solución de los seis puntos del pliego petitorio sin huelga pues para la solución de los seis puntos existen otros medios de presión Revueltas abandonó Ciudad Universitaria protegido por los estudiantes con todas las precauciones para evitar que lo arrestaran Mientras tanto, más de mil charros de la Confederación de Trabajadores Mexicanos presentes en la clausura del decimoprimer Consejo de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal oyeron un largo discurso de Fidel Velázquez contra el movimiento El vetusto jerarca llamó la atención respecto a las nuevas fases que presenta el problema estudiantil con el fin de que la clase trabajadora permanezca siempre alerta para quedar a salvo de cualquier contingencia La CTM, dijo Fidel Velázquez, hasta ahora no ha recurrido a la violencia para contrarrestar el movimiento llamado estudiantil Pero si nos vemos agredidos por los estudiantes si tratan de lesionar la estructura sindical de minar la unidad de la organización romper la disciplina afectar los derechos de los trabajadores y usar para esto la violencia deseamos advertir a los trabajadores que debemos estar dispuestos a contestar con violencia a la violencia en contra de la organización Concluyó llamando a los trabajadores para que se apresten no ya a una lucha defensiva sino a la que demande las circunstancias conforme nos planteen los problemas como quieran tratarlos y en el lugar que ellos deseen Desde las 8 de la noche el Departamento de Tránsito y la Policía Preventiva patrulla en Santo Tomás para impedir que los estudiantes del Politécnico pinten autobuses Azules y Tamarindos persiguieron a estudiantes que se refugiaron en comercio Los autobuses que sí se logró convertir en pancartas viajeras fueron lavados en sus terminales Algunos al regresar a Santo Tomás fueron pintados de nuevo y así sucesivamente todo el día hasta la llegada de las patrullas No hubo detenciones Arturo Martínez y César Enciso presidente y vicepresidente de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos fueron declarados formalmente presos por asociación delictuosa sedición daño en propiedad ajena ataques a las vías de comunicación acopio de armas homicidio y lesiones El segundo además por invitación a la rebelión robo de uso y lesiones La Secretaría de Gobernación informa que deportó a dos canadienses que vinieron a filmar la Olimpiada porque entraron en contacto con estudiantes con los que, dice la Secretaría comenzaron a filmar escenas en que se finge que jóvenes son sometidos a tormento por policías Y la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas solicitó a las procuradurías el desistimiento de la acción penal contra las 11 mujeres arrestadas por el movimiento y que están presas en Santa Marta Por su parte el secretario de prensa del Partido Popular Socialista Manuel Stephens García afirma que no regresar a clases y plantear reformas sustanciales en la cátedra universitaria es utópico Stephens afirma que en nuestro sistema económico no son dables las condiciones para la autogestión ni la universidad crítica Puntualizó Si la estructura es capitalista las superestructuras son por extensión también capitalistas Primero es necesario el cambio del sistema nacional para que las reformas puedan surtir sus efectos y no estén condenadas al fracaso Y el PAN por boca de su secretario de prensa diputado Gerardo Medina expresó Las autoridades están en la obligación de proporcionar las garantías necesarias a los estudiantes para que expongan su voluntad mayoritaria acerca del regreso a clases Este es un resumen de lo registrado el día de hoy 15 de noviembre de 1968 ¡Gracias! 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 Gracias.